Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de Alberto Vázquez con la canción Significas mucho para mí. Esto se lo vamos a dedicar a Andrés de Dialoguemos Bien, que me ha pasado el link y no una vez, sino dos veces. Le pido disculpas Andrés porque es tan bueno, tan divino. Él siempre me manda un montón de contenido para que yo elija. Y este me lo había pedido, por favor, que me lo quería dedicar y yo realmente no me di cuenta. No me di cuenta porque él siempre me manda contenido para que elija. Y en esta ocasión me pidió que hiciera la reacción. Así que discúlpame que no lo leí antes, Andrés. Así que bueno, vamos a ir allá a ver qué nos transmite. Muchas gracias por la dedicatoria. Y después de la intro. Ya saben que si te gusta este tipo de contenido, podés hacer un tuqui en suscripción para que sigamos trayendo este tipo de material tan lindo. Alberto Vázquez ya está en el canal. Seguro que voy a dejar algún cartelito por acá. Vamos allá. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y qué bien que se ve. Está espectacular Alberto Vázquez en este vivo. Ahora no sé cómo estará realmente porque ya han pasado muchos años. Pero bueno, procuremos que esté bien. Tú significas que te va a amar a mí. ¡Qué sensual! Que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor. ¡Oh! ¡Qué sensualidad! Lo que pasa que es una voz como pocas. Es un bajo. Y la voz de los bajos, igual que los varítonos, ¿no? Pero los bajos son menos cantidad todavía. Dan una sensualidad. Están tocados por la varita mágica, realmente. Le dan una impronta muy particular a todo lo que cantan. Y esto que es así como romántico. Y una voz así muy romántica. Una música muy romántica. ¡Wow! Un vibrato hermoso como el latido del corazón. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Muy bolero, 60. ¡Tremelo que tú lo aceptes! ¡Ay, es una declaración de amor! ¡Qué lindo! Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. ¡Ay, me encanta! Me encanta cómo lo interpreta. Es todo un galán. Y realmente esa voz tan peculiar lo hace aún más sensual, ¿no? Todo. Tú eres la vida que el Señor me dio. A ver, a ver, a ver. Están las... Bueno, yo no les pongo la cámara, no ven nada. Esta es la segunda octava. Está en la segunda octava. Él se maneja muy bien en ese rango vocal. Es que es un bajo. Yo tengo que hacer... Tú eres... ¿Qué parte es? Yo tengo la letra, como saben. Tú eres la vida. Tú eres la vida que el Señor me dio. No llego, no llego. Tú eres un ángel. ¡Ay, qué linda letra! Un ángel que bajó. Estaba solo, esperándote. Para entregarte yo, mi amor. Y ahí puso... Espérame. No quiero frenar tanto. Para entregarte yo, mi amor. Y puso un poquito de aire y un poquito de crujidito al final. Como que estaba solo. Y se sintió ese quejido en el amor, ¿no? Se sentía solo hasta que llegó ella. ¡Ay, qué lindo! Es lindo lo que dice, pero también transmitió la parte en que se sentía solo esperando, ¿no? A la chica. Yo no sabría... ¡Ah! Explícártelo. No sabe explicarlo, claro. Pero yo a ti... Te abro. ¡Ah! Le abrí los brazos. O mi vida... Te abro. El coro atrás. Te abro yo. Las chicas atrás. Ay, no sé si se vean. No, quedó en negro justo. Las chicas atrás haciendo un coro divino, ¿eh? Tú eres todo para mí. ¡Ay! ¡Qué grave que llega! Sube un tono ahora. ¡Ah! Para que canten las chicas, si no se muerden ahí. Claro, si no, las chicas se quedaban ahí. ¿Qué dicen las chicas? Mi corazón... Te entrego yo, mi amor. Mi corazón, te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes, supongo. ¡Ah, claro! Ay, no me escucho, ¿eh? Mi vida... Te odoro yo... Te voy a estar cantando horrible. Tú eres todo... Para... ¡Ah! ¡Ah! Para... Claro, ahí abajo... No, no me escucho. ¡Ah! Se pasó, se pasó. La gente aplaude enloquecida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Andrés! ¡Qué romántico! Esas canciones de antes, que ya ahora no hay, ¿eh? No, esas canciones muy sesentosas, muy... ¿Quiénes son los compositores? Ney Sedaka, claro. Y Howard Greenfield. No sé quién era Howard Greenfield. Pero... Ney Sedaka, sí. Escuchaba a mi papá, Ney Sedaka. Sí, sí, sí. Claro, es típico. ¡Ah! ¡Qué lindo! Muy romántico. Esas canciones ya... ¡Ah! ¡Qué lindo! Me hiciste superar, Andrés. ¡Hermoso! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hermosa la letra. Muy romántica. Muy como dedicaban las canciones antes los caballeros a las damas. Esas serenatas románticas. No serenatas de mariachi, sino esas canciones románticas. Esas boleros, baladas románticas que se dedicaban con sentimiento y corazón. Que ponían el alma. Esas canciones que no eran lo que se escucha ahora, ¿no? ¡Ay, qué cosa más linda! Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Les dejo mis datos por si tienen ganas de ayudar al canal. Acá los tienen, como siempre. Y, obviamente, acórdate de suscribirte. Hazme un tuqui, tuqui, tuqui en suscripción, en suscripción. Sí, sí, en suscripción. Para que el canal siga creciendo. Para que seamos más en esta comunidad tan linda. Donde incorporamos a todos los países que se puedan. Y, si vos te incorporás, obviamente, pedís. Si podés regalarme algún me gusta o algún comentario. En el comentario poneme quién es tu artista favorito y la canción favorita. Y van sumando para que pueda reaccionar a ellas. Obviamente. Así tenemos más del gusto personal de cada uno. Obvio. Sí, sí. Es así. Así que, bueno. Te dejo todo mi cariño, todo mi amor. Y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chau, chau!